Si observas la mayoría de medios de comunicación, quizás puedas pensar que estamos atravesando uno de los peores momentos a nivel económico. Pero quiero demostrarte que esto es totalmente incierto, todo lo contrario, ya que nunca en la historia de la humanidad han habido tantas oportunidades para alcanzar riqueza como hoy en día. Soy Alex Arroyo de lasleyesdeléxito.com y en este vídeo voy a demostrártelo. A pesar del negativismo que impera en la mayoría de medios de comunicación, que a todas horas nos bombardean con noticias de hechos dolorosos y predicciones fatalistas, quiero mostrarte unos datos que te harán reflexionar y que si tienes un mínimo de espíritu emprendedor, harán que dejes de poner excusas y tomes acción para transformar tu vida. Hace tan solo unas centurias, en cualquier país del mundo, las personas tenían muy pocas opciones de crecimiento en su vida. Tradicionalmente, la persona que nacía en un entorno pobre, pobre transcurría toda su vida. Si habías nacido en una familia de artesanos, fácilmente podías seguir la tradición familiar. Pero si no era el caso y tampoco habías nacido en buena cuna, tus posibilidades de crecer financieramente en la vida eran muy limitadas, por no decir inexistentes. La mayoría de habitantes se dedicaba a la agricultura desde niños hasta que fallecían. Gran parte de la población en muchos países era analfabeta y la expectativa de vida no llegaba a los 50 años de edad. Hoy en día, en cualquier país de los llamados desarrollados, la persona promedio vive mucho mejor que la aristocracia y la realeza de hace 200 años. Tenemos todo tipo de comodidades a nuestro alrededor y la escolarización en nuestro siglo XXI ha mejorado enormemente. La mayoría de niños tienen acceso a una formación básica, sea cual sea el nivel económico de sus padres. En épocas pretéritas, todo el conocimiento académico era atesorado únicamente por el clero y la nobleza, lo que perpetuaba la ignorancia y la pobreza de las gentes generación tras generación. En nuestro siglo, las condiciones sociopolíticas han eliminado estas barreras y hay infinidad de personas que naciendo en precariedad han logrado una buena educación y han triunfado en la vida. Los puedes encontrar en todos los sectores. Algunos son médicos, científicos, profesores o empresarios. Respecto al dinero, a pesar del mito popular de que los ricos proceden únicamente de familias ricas, has de saber que tan sólo una cuarta parte de los millonarios del planeta están en esa situación y que las tres cuartas partes restantes han creado sus fortunas partiendo desde cero. Pero sin duda, el dato más relevante de todos lo tienes en el mundo tecnológico, con internet a la cabeza. A lo largo del planeta, miles de personas tenemos calidad de vida trabajando desde la comodidad de nuestra casa. Esto era impensable hace tan sólo una generación. En las escuelas se les enseña a los niños la revolución industrial que supuso la invención de la máquina de vapor. Y no nos damos cuenta que la informática causa 100 veces más impacto en nuestras vidas que el que supuso la anterior revolución. Pero a pesar de que hemos experimentado todos estos cambios, veo de manera común como las mentes de las personas no han cambiado en absoluto. Cualquier persona con conexión a internet tiene a su disposición un potencial de posibilidades ilimitado, un sinfín de conocimientos y herramientas a su alcance con las que puede transformar su vida. Pero paradójicamente, la inmensa mayoría de personas sólo usan la tecnología para evadirse de su realidad, para distraerse o entretenerse y posteriormente seguir con su vida de siempre. Comprueba a diario como son muy pocas las personas que se dan cuenta de las grandes oportunidades que tienen a su disposición. Algunos no son conscientes de ello porque están tan cegados en su día a día que su rutina no les permite tomarse un respiro, observar el mundo con perspectiva y ver el inmenso potencial que existe en la red. Y otros, en especial los más jóvenes, porque han nacido en esta era tecnológica y como decimos coloquialmente, los árboles no les dejan ver el bosque. Usan la tecnología para comunicarse con sus amigos, para distraerse y no son conscientes de que tienen en sus manos unas fabulosas herramientas para transformar su situación financiera y ser libres. Voy a ponerte un simple ejemplo de mi propia persona. Hace tan sólo 15 años yo tenía una empresa editorial tradicional, con 40 trabajadores a mi cargo, unos gastos fijos de 15.000 euros mensuales y con gran esfuerzo ello me permitía que mis revistas llegaran tan sólo a 30.000 personas en España. Como ya sabes, me arruiné con ese negocio, pero hoy doy gracias a Dios por ello, ya que puedo trabajar sin costes fijos, sin personal a mi cargo, con una libertad horaria absoluta que me permite desde mi computadora tener mi negocio en cualquier lugar del mundo. Hoy gano mucho más dinero que antes sin ninguna presión ni estrés y la tecnología me permite dar a conocer mi labor a millones de personas en todo el planeta. Yo no soy ninguna persona superdotada, no tengo dones ni talentos especiales, no soy el más inteligente ni el mejor. Simplemente pienso distinto a los demás y hago cosas distintas a los demás. Lo que te estoy diciendo es que para obtener libertad y calidad de vida no necesitas ser un famoso actor, futbolista ni cantante, ni siquiera el mejor en tu profesión, sea cual sea. No puedes seguir a la mayoría y querer tener éxito en la vida. No puedes seguir haciendo lo mismo que haces, seguir quejándote de la situación actual y pretender que tu vida cambie. Si te comportas como la mayoría, tendrás la vida de la mayoría. Puedes enfocarte en lo externo, de hecho es lo que hacen casi todas las personas, pero entonces nunca encontrarás soluciones. Por ello, deja de quejarte, deja de culpar al político de turno, a las leyes, a la situación económica o a tu falta de estudios. Es siempre tu enfoque mental el que manifiesta tu realidad y hoy tienes más que nunca a tu alcance los medios tecnológicos maravillosos para llevar tu vida a donde desees. El mundo antiguo se derrumba, estamos entrando en una nueva era y es inútil aferrarte a lo conocido si deseas avanzar. Suelta tu lastre y despliega tus alas, abandona la crítica, la pereza, el miedo y la mediocridad. Sal de tu zona de confort, rompe tus barreras y enfócate en lograr tus sueños. Te aseguro que nunca ha sido tan fácil hacerlo. Tú eres un ser único y especial, pero debes atreverte a explotar tu originalidad porque nunca en la historia de la humanidad han existido tantas oportunidades para la gente común como hoy en día. Pero esas oportunidades no van a venir a buscarte. Eres tú, a través de tu cambio de creencias y tu cambio de actitud, quien debes aprovecharlas. Si yo lo hice, tú también puedes y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti. Gracias. 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 Gracias.